Conversó con nosotros hace dos semanas, Pablo Jutonich construyó esta historia, reconstruyó un poco esta historia, que nos permite hacernos una idea de cómo opera el sistema cuando una mujer es capaz de alzar la voz. Y cómo aquí ella denuncia que se le amedrentó, se le instó a no seguir con la querella, y cuando habían antecedentes previos de violencia, este hombre finalmente siguió cumpliendo sus funciones y terminó involucrándose en el caso de Fabiola Campillay, un caso que además le costó la baja por finalmente la figura es no prestar auxilio. La verdad es que el testimonio de Katherine, Katherine te lo agradezco, sé que nos estás viendo, es tremendo, desgarrador. Ayer hablábamos de Gary Valenzuela, un hombre en el que habían antecedentes, había una denuncia, la institución lo sabía, y la familia hoy día denuncia que la institución lo cubrió. Tenemos el caso de Katherine, una mujer que denunció, la institución sabía y después se había involucrado en otro hecho. Entonces son verdaderas bombas de tiempo que están activadas y que la institución sabe que están ahí. ¿Qué se hace para proteger a las víctimas y a las potenciales víctimas, José? Bueno, ayer teníamos esa discusión, ese intercambio de ideas con Donaldo Duque. Hoy día el caso de Katherine demuestra que mi argumentación no estaba tan equivocada, que efectivamente hay una relación entre una persona que no controla impulso, que tiene una aproximación a la violencia, donde la institución tiene algunos antecedentes producto de su conducta en el marco, por ejemplo, del estallido social y que luego comete, digamos, delitos de esta envergadura a nivel privado. No es separable una cosa de la otra. Uno no puede decir no, es que son cosas absolutamente distintas. Me parece que no. El caso de Norma Vázquez lo demuestra por la relación que tiene el señor Valenzuela con lo que le ocurrió al comerciante Núñez en Maipú. Y ahora vemos el caso de Katherine, que les había dado la entrevista, muy buena entrevista, muy generosa ahí en entregar su testimonio, muy solidaria, porque trata de... Ella dice, yo entrego este testimonio para poder ayudar en alguna medida. Se los había entregado a ustedes, entiendo, hace varias semanas. Hace dos semanas atrás. No es algo que preparamos el día de ayer a razón del debate que tuvimos con Donaldo Duque. Hace dos semanas atrás. Hay una relación. En el caso del señor Valenzuela, de Norma Vázquez Soto, él tenía seis sumarios abiertos en la institución. Habían seis sumarios en su contra. Se habían abierto investigaciones por la propia denuncia que hizo Norma, por el tema de Maipú y por otras situaciones que, por alguna razón, no gatillaron la baja hasta muy tarde. Entonces, algo está pasando y yo no quiero, digamos, individualizar esta crítica en carabineros, aunque sí carabineros en estos casos tienen responsabilidades, porque evidentemente estamos hablando de la institución. Pero es como operan las instituciones muchas veces. Con secretismo, tratando de resolver las cosas de manera endémica, cuando lo que tienen que hacer es todo lo contrario, permitir que otros organismos del Estado tomen cartas en el asunto. Ella dice, hace una denuncia brutal, Katherine, dice, trataron de que yo no presentara querella. Así es. Yo, ayer me llegaron a mí, en el marco de la discusión con Donaldo Duque, testimonios de varios funcionarios de carabineros, que no voy a revelar sus nombres porque lo hicieron de manera privada, diciéndome que efectivamente es muy difícil hoy día, como funcionaria de carabineros, presentar denuncias por abuso sexual, presentar denuncias contra sus superiores, presentar denuncias contra sus pares, porque son perseguidas, porque no se les escucha, porque se les caricaturiza, se les individualiza, y al final la víctima termina sufriendo consecuencias como si fuera el victimario de alguna u otra forma. Sí. Entonces hay una realidad ahí a la cual no podemos cerrar los ojos. Totalmente de acuerdo contigo. Una con nosotros, Claudio Rojas, nuestro abogado. Tomamos contacto con Claudio. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, chicos. Bien. ¿Cómo están ustedes? Bien. Aquí, tratando de entender qué es lo que está fallando en el sistema. Porque vemos a esta mujer que hizo la denuncia, que hizo la contratación de lesiones menos grave, finalmente hubo una suspensión condicional del procedimiento porque este capitán no tenía antecedentes. Vemos lo que dispuso Carabineros. Carabineros dispuso ese año un sumario interno, hubo una sanción administrativa, y ahí quedó el tema. ¿Pero qué pasa con la violencia entre familias que vivió Caterin? ¿Quién la protegió? En el caso de Caterin me llama la atención unas cositas. Por ejemplo, ella señala que presentó una querella en contra de este uniformado y dice que fue víctima de presiones y que fue víctima en definitiva de amedrentamientos por retirar la querella. Como ya hemos sabido y como ya le hemos contado muchas veces a la gente en su casa, por más que uno intente retirar una querella, como son delitos de acción penal pública, el Ministerio Público tiene la obligación de seguir adelante. O sea, el hecho de que ella haya sido amedrentada o haya sido de algún tipo de forma intimidada y ella hubiese querido retirar la querella no significa que el Ministerio Público la haya retirado. Entonces ahí me queda esa laguna que no logro entender de qué forma se pudo materializar realmente ese retiro de la querella o ese desistimiento de la acción por parte de ella. Una patita. Sí, es verdad. Hay un punto ahí. Ella dice que fue amedrentada, que fue amenazada, que de alguna manera no pudo seguir. Yo creo que también se puede referir a lo previo y ella siguió adelante con esta querella. Lo que pasa es que finalmente hubo una suspensión condicional del procedimiento por no tener antecedentes el capitán en cuestión. ¿Por qué será eso? ¿La suspensión condicional por qué se da? Sí, lo que pasa es que... No, 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 no. Miren, vamos a ir aclarando las cositas porque hay un enredo aquí más o menos grande. Lo que pasa es que me queda también con lo que decía Mario, que en definitiva Mario Barge, el abogado que representó a esta persona, decía que no había o no hubo antecedentes o que no hubo ningún tipo de sanción producto de esta denuncia de Catherine. Y según lo que ustedes están diciendo es que se terminó el proceso por una suspensión condicional del procedimiento. A ver, lo que ocurre es que en materia de violencia intrafamiliar, igual que en otros procesos penales, se puede terminar el proceso porque el fiscal llegó a un acuerdo con el imputado donde le dice imputado, en definitiva, sin reconocer, o sea, no es que el imputado vaya a aceptar responsabilidad de los hechos, sino que le dice, mira, con todos los antecedentes que tengo te voy a llevar a juicio y te puedo condenar. Pero como tienes conducta buena y en definitiva creo que no tienes una persona que va a tener un alto compromiso delictual, lo que voy a hacer contigo es darte un super 8. Y este super 8 consiste en que si tú te comprometes a cumplir tal condición, tal condición y tal condición, y en un año no pasa nada, esta causa queda hasta aquí y muere acá. Eso significa la suspensión condicional del procedimiento. Y normalmente las fiscalías, cuando quieren terminar rápido las causas y cuando no tienen antecedentes para seguir investigando y en definitiva tienen complejidad investigativa, lo que hacen es ocupar esta salida. ¿Por qué? Aunque estemos hablando de violencia intrafamiliar. Gracias Claudio por explicarlo tan gráficamente cómo nuestro sistema defiende a las mujeres. A las víctimas. Es que por eso te pregunto, aunque sea violencia intrafamiliar, porque no estamos hablando de que no prestado... Violencia intrafamiliar. Y lo que describe Catherine, según lo que ella vivió, cómo se referían a ella, cómo le sacaba fotos y la mandaba supuestamente a un grupo de WhatsApp con otros uniformados, con quien tienen que proteger, ¿no? Los actos son terribles los actos que escribe Catherine, realmente son bestiales. Este calle es un animal. O sea, es de un machismo. Si no, eso no hay ninguna discusión. El problema que tengo acá concretamente es que qué pasó con todo el sistema. O sea, Catherine dice que fue víctima de amedrentamiento, que le instaron a retirar la querella. No sé cuál ha sido su actitud frente al Ministerio Público. Por otro lado, tengo el Ministerio Público que debería haber llegado hasta la sentencia. Eventualmente, si es que tenía las pruebas, porque no puede ser que nosotros, ojo, como medio de comunicación nuevamente, tenemos fotografías, tenemos declaraciones, tenemos todo para hacer un juicio y que esto no haya llegado al Ministerio Público me parece un poco extraño, por decirlo menos. Aquí hay denuncias, hay partenérico, hay antecedentes. Lo que pasa es que acá hay impunidad institucional. Así se llama lo que estamos hablando, impunidad institucional. Sí, pero José Antonio, ¿cómo logra la impunidad institucional mediante el Ministerio Público? ¿Cómo el fiscal se va a comprometer con los carabineros de Chile para decir a todos los cadenarios que tengan este problema no les va a pasar nada? Porque en Chile hay una impunidad sistémica. Sistémica. Por ejemplo, yo le hago la pregunta a Fabiola Campillá y el domingo. Y le digo, asumiendo, pensando yo, que el director general de Carabineros, Mario Rosa, la había llamado a Fabiola. Me imaginé. Le dije, asumo que el director general de Carabineros, dado la naturaleza de lo que a usted le pasó, conversó con usted. Me gustaría conocer en qué término estaba la relación entre usted y Carabineros. Me dice, no, yo no he recibido ni un llamado del general Rosa, ni de nadie. O sea, no he tenido ni un contacto con Carabineros de Chile desde el día del accidente cuando la molotov explota en mi cara. Entonces, uno dice, bueno... No sé qué tan accidente puede ser catalogado eso. Bueno, yo eso... Como si no los hechos... Será materia de investigación, no lo sé, no quiero entrar en, digamos, en imprecisiones, pero hay una... Todos estos hechos que son... Usted me dice, sí, en realidad es un acuerdo, pero bueno, se suspende, se negocia. Todos esos aspectos de negociaciones que pueden ser legales o no. No, yo no voy a entrar ahí porque puede que estén dentro de la normativa. Pero huelen a impunidad, huelen a tratar de tapar de alguna manera y echarle tierra a algo. Para que sepan de otra cosita también, el cliente se puede oponer a la suspensión condicional. Entonces, ahí también el abogado que tenía Catherine, o en este caso, podría haberse... Porque si hay querella, tiene que haber tenido un abogado que lo representara. En ese sentido, también se podría haber opuesto a esta solicitud. Entonces, por eso tampoco hay muchas patitas que no me cuadran acá. Claro, pero Claudio... El tema de la impunidad institucional yo creo que estamos yéndonos un poquito mucho porque en definitiva toda la gente tiene derecho a la suspensión condicional en el delito cuando la ley permite que sea suspendido el delito que se trate. Pero Claudio, a ver, pero yo entiendo a Catherine cuando ella explica que fue amedrentada, que fue amenazada, que no continuara, que no perseverara y finalmente tiene un fiscal que le dice, a ver, él no tiene antecedentes previos, o sea, tiene como dijo su abogado conducta intachable, no le va a pasar nada de molesta salida. Ella ve que el sistema no la está apañando, ella ve que el sistema le está poniendo obstáculos. Eso es lo que ven las víctimas, eso es lo que veo yo cuando soy víctima de un delito y voy a pedirle ayuda a la fiscalía. Yo como ciudadano quiero una fiscalía que sea un pitbull y que vaya a buscar al tipo hasta la última consecuencia, pero no, tengo una fiscalía que es un pudul y que le muestra la cola al delincuente y dice, ya, pórtate bien, por favor, nunca más lo vaya a hacer cierto, nunca malito. Gracias, ¿por qué? Porque hay incentivos perversos también para las fiscales y hay premios que tienen que ver con dinero, con renta, en fin, entonces el sistema es perverso, el sistema es crudo y ya que tú lo mencionabas, Claudio, el abogado a Mario Vargas Cociña, el mismo abogado de Hernán Calderón a Nargandoña, él se refirió en la nota respecto de todos estos hechos con una frialdad que no está incurriendo en una ilegalidad y aquí es todo percepción personal, pero él dice, a ver, mi representado estuvo involucrado en un incidente de carácter personal que ni siquiera tuvo sentencia, yo lo considero de una frialdad gigantesca cuando estamos hablando de violencia de género, o sea, ¿y por qué hago el punto? Porque la frialdad con que él se refiere al hecho es la frialdad con que el sistema mira estos hechos y eso no lo pongo dejar pasar. La complejidad que yo veo en estos casos concretos y que yo muy poco mi crítica de fondo va por el hecho de que en lo que estaban conversando ayer, el problema que tienes al cuidador, al garante, al protector de las medidas cautelares, a quien debiera proteger a la mujer en el sistema que mediante se establece una cautelar en su favor, que es un carabinero. Cuando el carabinero es la persona que está ejecutando los actos de violencia intrafamiliar, cuando el carabinero es el ejecutor de estos actos, el sistema se te cae completo. O sea, cuando uno tiene que defenderse a los carabineros. se ha llamado a defenderse. Entonces, aquí hay un problema de sistema completo y es un problema que la gente lo vive día a día. Y ahí queremos llegar y avanzar precisamente, Claudio, en la falla del sistema porque por un lado está lo que pasó finalmente con esta querella que presentó y que te vuelvo a repetir, hubo una suspensión condicional del procedimiento por que este capitán no tenía antecedentes. Y por otro lado, carabineros nos hace llegar la información que ellos dispusieron ese año un sumario interno y que hubo una sanción administrativa para un hombre que está siendo acusado de un delito como una violencia intrafamiliar con los relatos que hace Katherine, una mujer tremendamente valiente. Después muestra incluso los WhatsApp en donde participan otros carabineros refiriéndose de una manera vulgar y machista pero impresentable. Y ven todo esto que ahora viene y dice ya no una sanción administrativa. Perdónenme, o sea, ¿de qué estamos hablando? No se puede barrer la basura debajo de la alfombra. Se tiene que limpiar.